Los traders están piraos. El trading se basa en la lógica, donde muchos de los cooperan son totalmente ilógicos, están, como digo, piraos. ¿Te imaginas que pones un negocio y si te va bien lo cierras rápidamente y si te va mal, que pierdes dinero, lo dejas continuar? Pues eso es lo que hacen la mayoría de los traders. Cierran rápidamente una operación positiva y si la operación va negativa la dejan continuar. Bueno, algunos hasta amplían el negocio, es decir, montan una cadena, siguen invirtiendo más y más hasta que se arruinan. Sí, meten y meten más dinero cuando van perdiendo. Están en la dirección contraria a la que se mueve el precio y así hasta que se quedan sin un solo euro en su cuenta. No me digas que esto no es de estar un poquito piraos. ¿Quieres más pruebas? El trading es de las pocas actividades donde te dejan simular antes de tomar decisiones en real. Vamos, con dinero, ¿no? Bueno, pues aún así, algunos que solo pierden deciden embarcarse en la aventura de abrir el negocio. Y otros que ganan no se atreven pues porque les da miedo. Si es que están tarados. Tienen miedo a ganar y esperanza cuando van perdiendo. ¿Te imaginas que echas la lotería y cuando vas viendo que están saliendo tus números antes de que salga el último decides romper el boleto? Por miedo. Y es que encima no se dan cuenta de lo que les pasa. Algunos me vienen y me dicen, estoy preocupado, me duele la cabeza, sufro de insomnio, tengo náuseas, mareos, tengo presión en el pecho, falta de apetito, estoy deprimido, hasta tengo descomposición. Y me dicen, ¿qué me pasa, Víctor? Les digo, ¿has probado a cerrar tus operaciones en bolsa? Esas en las que vas perdiendo la vida. Oye, y mano de santo, se les quitan todos los males al momento. ¿Por qué se ponen tan malitos? Bueno, pues porque creen que mientras que no cierren una operación la pérdida no se ha producido. Pero sí, si ven que no salen el extracto del broker, pues piensan que esa pérdida nunca ha estado. Pero la pérdida es real, vamos que sí es real. El método de ensayo y error hasta que ganan no es para ellos. No lo quieren, van directamente al error con todo su capital, ¿no? Bueno, pues es lo que les pasa, sí, se arruinan siempre. Por último, la última tontería que se les ocurre cuando ven que algo es muy caro, es que se vuelven locos a comprar. Y cuando está muy barato, lo venden. Es decir, para que lo entiendan mejor, si el mercado llega a un precio donde continuamente salen ventas que hacen girar el precio a la baja, ahí compran. Y si el mercado llega a una zona donde continuamente salen compras y compras, pues ahí venden. Si es que lo estás viendo, ¿no? Son unos fenómenos. Juegan a tener razón. Y querer tener razón cuesta dinero. Y al final el problema es que no se tienen. Así que si te interesa el trading, con estos los vas a tener muy fácil. Al menos que tú seas otro pirado. Bueno, la verdad, todos hemos sido en algún momento unos pirados. Y ojo, y podemos recaer, podemos ser unos pirados en cualquier momento. Para todos estos pirados del trading os voy a recomendar tres libros que a mí, bueno, pues personalmente me han ayudado muchísimo. El primer libro que leí es Trading en la zona, de Mark Douglas. Lo que más me gustó de este libro es cómo habla de cómo se pasa energía de un pensamiento a otro, de tal forma que nos cuesta menos trabajo realizar esas ideas, esos pensamientos que más energía tienen y que nos cuesta mucho más trabajo realizar ese comportamiento o desarrollar esas ideas que menos energía tienen. Al final es una forma muy bonita de hablar de la importancia de los hábitos, de hacer lo que tenemos que hacer que sea lo que más sencillo nos cuesta. Parezco más ya no Rajoy expresándome. Bueno, muy bueno y os lo recomiendo. El siguiente libro, el segundo libro que os voy a recomendar es Psychotrading, gestión emocional del inversor, de Germán Antelo. Bueno, le conozco personalmente y la verdad que es un libro muy bueno. Por cierto, todos estos libros, no sé si se verá por aquí, pero los subrayo, hay que trabajar con ellos, ahí lo estáis viendo. Mark Douglas igual, incluso le tengo ahí con textos. Vale, y bueno, viene muy bien subrayar los libros porque una vez que los tenemos subrayados es más fácil leerlos luego rápidamente yendo directamente al grano, a lo que más nos interesa cada uno de nosotros. Muy bueno el de Germán Antelo porque si quieres crear un plan de trading está genial. Y el tercer libro es este libro de Jordi Grau y Luis David Pérez, Cartas al trader, que bueno, que mencionan un servidor, lo compré hace unos días y la verdad que me encontré un post que haya puesto en Twitter y lo han publicado en su libro, así que nada, muchas gracias por mencionarme. Y nada, lo más importante de este libro, son perlitas de cosas que nos pasan a los traders y cosas que bueno, pues que tenemos que estar atentos, ¿no? Es decir, hay muchas veces que no nos va bien y realmente no somos conscientes. En esas ocasiones viene bien hablar con otra persona, incluso que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues un alumno me habló muy bien de ellos porque también había contratado sus servicios, lo compré y bueno, pues fijaros, encima me mencionan. Así que muchas gracias Jordi y Luis David. Y nada más, espero que estos tres libros os ayuden muchísimo, bueno, pues en vuestro camino y no seas un pira del trading. Por cierto, si te ha gustado este vídeo, dale un like, que no cuesta nada y es gratis. Y cualquier comentario que queráis poner, estoy a vuestra disposición. Un saludo y hasta pronto.